¡Gracias! Lepo pozdravljeni na Jesici, na prvi članski tekni, v letošnji sezoni, domači, veselime, da smo se spetali v takem štovilu, veselime tudi, da se je končno potokovali v letošnjo začelo, pa vseh v teh zrahah, v medcedniško organizacijo, KZSR, tudi konc konca v nami, ampak danes nisem tukaj, da bomo ljudi govke, ampak par besed in šadel napront, enko gospodil, gospodu, z gledek igra na začetku, ki smo ga videli tukaj v tej vorani, na vsake tekni praktičnijo, Vojko Baloh je, med počitan sem nažal spominul, nenapovedano, Vojko je povezan tako s Košarko, kot s svetniško organizacijo, igral je pred vojsko v Osnovanu, v Zeleni ani, to vojsko pa se je zapisil svetniškemu poklicu, sodel na področju Jugoslavije, bil v KZSR odrejavan in na konc koncu velik nevjač ježice. Tako da pretekno prosim, minuto molka, spominja Vojko. Mojča teruta, kaj je jugo o Tuzavu. Gracias. 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 Dos, de la rublace enamorătătătătătătătătătătătătătătățătătătătătătătătătătătă bă scaleHuzălătătătătătăa un mânțe chiar许ă àștpla felu au aștulațiătătătătătătătătătătătătătătătare wilă car fuzălătățiă쪽에 unre creștiți� asegsuperul neștule cu 아니 насколько có ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Sheldrita! ¡Bravo,nie! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Qué ejercicio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias todos por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Ajmeye corten! ¡Baita, bahite! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, denial! ¡No vamos,早 borders! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bravo, brado! ¡Gracias, bravo! ¡Bravo! 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 ¡Papá! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Papá! ¡Papá! ¡Bravo, hermano! ¡Bravo! ¡Bravo, hermano! ¡Apá! ¡Buenos co steam! ¡Buenos cojm! ¡Bravo, hermano! ¡Bravo, hermano! ¡Buenos cojm! ¡Buenos cojm! ¡Esta es el lunes! ¡Arcen! ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡ pomos Montenegro! ¡Vamos 10! ¡Pant死, vientre! ¡F ¡Gracias! ¡Gracias! ¡F ¡F ¡IGH ¡izz ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!